bueno mi gente aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión voy de cacería para un lugar que ni yo sé para dónde voy sé que por ahí por el campo verde me consiguió un amigo que más para adelante que ustedes lo van a conocer lo vi una bella persona allá en estados unidos me invitó de cacería y que me invitó a mí de cacería y de pesca me tiene ahí por lejos que sea y esto aquí quiero presentar sólo para que vean qué campo tan bonito esto es un grado hannik miren qué belleza todo entabial siempre compartiendo tu vídeo imagino que la va a gustar mucho mucho este lugar miren mi gente qué belleza nada más estos caminos por aquí se ponían muy muy pero muy revalosos de ver y ya en este gobierno lo entabriaron y vieron qué chingos en el territorio bueno y sigamos aquí presentándole una vista panorámica espectacular estamos casi mientras llegando a hannik o ya pero miren mi gente qué vista nada más y qué rico este campo mire 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 m un paraíso y no lo saben vean wow una belleza bueno, aquí tengamos otra vista más una vista espectacular estamos llegando ya casimente a Jánico para que tengan una idea en la barranca que estamos esa casa está allá abajo los que viven en esa casita y mi gente, si es que vive persona miren viven en un paraíso miren que bella vista wow, maría santísima esto por aquí abajo ya es Jánico porque Jánico queda como en un pequeño queda en una parte abajo miren que bello paisaje wow, ahí abajo quisiera yo vivir alejado de todo incomparable bueno, ya casi estamos a un minuto de Jánico quiero presentarles la entrada que linda es que linda está y lo lindo que es Jánico esto es un paraíso como les dije que Jánico queda en una parte hacia abajo miren nada más que paraíso espero que se suscriban al canal que compartan el video y que activen la campanita y les quiero presentar aquí creo que es la casa más grande que yo en mi vida he visto y queda aquí en Jánico no sé de quién es pero que Dios le dé mucha vida y salud para que la disfrute el dueño miren estamos a una distancia de más de dos kilómetros y miren cómo se ve una monstruosidad eso es un paraíso miren otra casa ahí también buenísima que Dios la bendiga el dueño esa loma wow espectacular wow que vista para los que no lo conocían esto aquí es Jánico 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 Jánico